¡Hola amigos! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo. El saltar la cuerda no solamente es un juego de niños, sino que también es una muy buena forma de deshacernos de esa maldita grasa que tanto nos incomoda. Lo que voy a hacer es una demostración de tres ejercicios, que es un circuito, para mejorar el resultado repiten este circuito de tres a cinco veces más durante el día. Yo ya tengo el muñeco maldito acá que me dice cuándo comenzar y cuándo terminar. Va a ser un minuto de ejercicios, un minuto de tiempo por ejercicio, 50 segundos activos y 10 de descanso, tres veces es un circuito. Y vamos a comenzar con la cuenta, ya mismo, me voy a acomodar el timer acá, y en tres, dos, uno, y vamos. Y vamos, y comencemos. Ahora sí. El primero ejercicio es saltar con los dos pies juntos. Este es para principiantes. El ejercicio número dos va a ser para intermedios y el tercero para avanzados. Pero, si usted es principiante, comienza con los dos pies juntos. Lo más importante es que se mantenga saltando. Si la cuerda lo detiene, sigue saltando hasta que se acomoda y no pare por 50 segundos. 10 segunditos de descanso es un minuto. Un circuito de tres ejercicios, nada más que tres minutos. Ya sé que pueden encontrar tres minutos durante el día. Ahora sí, aunque sea un circuito. Ahora, para mejorar el resultado y quemar esa grasita que tanto nos molesta más rápido, hay que hacer este circuito de tres a cinco veces más durante el día. Y vamos, seguimos con los dos pies juntos. Ahí. La chicharra me dio un descanso de 10 segundos. Vamos a prepararnos para el ejercicio número dos. Yo lo voy a hacer para intermedios. Que es saltar dos saltitos con un pie y dos saltitos con el otro. Y vamos. Y ahí. Como dije antes, este es para intermedios. Pero si usted es principiante, sigue con los dos pies juntos. Y si la cuerda lo para, como dije antes, siga saltando. Se reacomoda y no paramos por 50 segundos. Como esto es un ejercicio cardiovascular, no se olviden de respirar. Hay que agarrar por la nariz, hay que agarrar por la boca para no quedarnos sin aire. Seguimos, seguimos. Esta es la ejercicio número dos. El circuito uno. Mientras menos. Hasta que suene la chicharra no paramos. Ok. 10 segundos de descanso. Nos preparamos para la ejercicio número tres. Yo voy a hacer para avanzados. Y vamos. Ahí. Con las rodillas arriba. Uno y uno. Este ejercicio es más intenso. Así que van a notar que el ritmo cardíaco aumenta más. Y nos vamos a quedar un poquito menos de aire. Pero esa es la idea. No es la idea de quedarnos sin aire. La idea es que aumentemos la demanda del oxígeno. Esa forma el cuerpo nos está indicando que estamos quemando muchas calorías. Y por supuesto que estamos deshaciendo de esa maldita grasa que tanto nos incomoda. Vamos. Vamos. Las rodillas arriba. Lo paramos. Vamos. 50 segundos por 10 de descanso. Un minuto por ejercicio. Tres ejercicios. Es un circuito. Y vamos. Ahí estuvo el circuito número uno. Con los tres primeros. El muñeco maldito me dice que me puedo tomar 10 segundos de descanso. Pero esa es la idea. Saltar por 50 segundos sin parar. Si la cuerda lo detiene. Sigue saltando. Se reacomoda y sigue por 50 segundos. Tres ejercicios o un circuito para mejorar el resultado. Repetir este circuito de 3 a 5 veces más durante el día. Bueno mi gente. Si les ha gustado este video me dan un like ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Se suscriben. Así les llega un y medio diciendo ahí Marcelo. Ahí los chicos de Salud Activa tienen un nuevo video para ustedes. Y por supuesto lo comparte. Ustedes también pueden convertirse en un promotor de la buena vida saludable compartiendo estos videos. Gracias y que tengan un día saludable. Chao, chao.